En este video les voy a enseñar como tener estos shaders para Minecraft con dispositivos IOS Como pueden ver yo estoy acá en el iPhone y los estoy teniendo bastante chidos Entonces sin nada más que decir, comencemos Contexto para los que no están enterados sobre el mundo de los shaders y por qué este video es tan importante para mí Los shaders para iPhone ya no estaban disponibles desde la 1.19, ¿por qué? Porque actualizaron el motor gráfico Pero de este modo que estoy jugando ahorita, los podemos tener nuevamente Entonces espero que este video les guste y que les sea bastante útil y que por favor lo aprovechen bastante Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, comencemos Ok, me gustaría explicar algo antes de empezar con el tutorial En Android, para instalar shaders teniendo el motor gráfico RenderDragon Lo que necesitamos es una APK modificada Y en esa APK ya tolera instalar las shaders Pero en iPhone no se pueden instalar APKs Pero sí se pueden instalar IPAs Que es lo que vamos a hacer en este video Entonces, a resumidas cuentas Lo que vamos a hacer en este video va a ser Instalar un Minecraft modificado Y en ese Minecraft modificado Vamos a instalar nuestro shader Y con eso vamos a poder jugar perfecto Y ahora sí, comencemos con el tutorial ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Se van a ir al primer comentario fijado de este video Y va a ver un link de Google Drive Que los va a llevar a este archivo IPAsshader.iOS.zip Lo que vamos a hacer aquí es en la parte superior de derecha Tenemos tres puntitos Y le vamos a dar en donde dice Acá Descargar Y se va a descargar el IPAsshader Entonces solamente hay que esperar a que se descargue Una vez que se descargue Nos sale este menú Lo que vamos a hacer nosotros Es darle en Guardar en archivos Y Yo les recomiendo que lo guarden En una carpeta que ustedes sepan En mi caso lo voy a guardar En esta que se llama Fortnite ¿Va? Ustedes lo pueden guardar en la que ustedes quieran Y no importa la carpeta en la que lo guarden Solamente sí Tengan muy presente En qué carpeta lo guardaron Para que no lo pierdan Porque lo vamos a ocupar Le vamos a dar en Guardar Y ya Ya pueden salirse de Google Drive Ahora Vamos a ir a la aplicación de archivos Y vamos a ir a donde lo guardamos Que en mi caso es aquí Y aquí Acá lo tenemos IPAsshader IOS Ahora lo que vamos a hacer es darle un tap En el zip Para que se descomprima Y nos va a soltar una carpeta Como pueden ver le doy un tap Y se descomprime esta carpeta IPAsshader IOS La abrimos Y tenemos dos archivos Uno que termina en .ipa Que es este Y otro que termina en .mcpack Que es el shader Ahora lo que vamos a hacer es instalar el IPA Pero para instalar el IPA Necesitamos un instalador de IPAs Lo que vamos a hacer es ir a Safari O también en el comentario fijado Les voy a dejar el link De esto De Scarlett IOS Este link Esta página en la que me estoy metiendo Esto Va a estar en el primer comentario fijado también Una vez abierta la aplicación Les va a aparecer esto Y vamos a bajar hasta abajo Vamos a bajar Vamos a bajar Hasta esta parte que encontremos Que diga install Le damos un click Si se nos abre otra ventana La vamos a cerrar Y otra vez install Ahí está Cada que le piquemos algo Y nos salga algo que no queramos La cerramos Por ejemplo esto Esto es pura basura Le damos cerrar Y arriba a la derecha El tache Y se va a ver una cochinada Entonces la cerramos Y otra vez al tache Se abre otra La cerramos Al tache Ahí está Esto es bastante intrusivo En cuanto a las notificaciones Y publicidad Pero pues es lo que tenemos ¿Saben? Ahora Lo que tenemos que hacer es Darle en el primer botón Que se llama Direct install Y nuevamente Si le picamos A lo mejor nos sale otra ventana Siempre que nos pica Siempre que le piquemos Y nos salga otra ventana La tenemos que cerrar Le damos direct install Se abre otra ventana La cerramos Direct install Ahí está Hasta que nos aparezca esto Please wait Hasta escribir Let install Tenemos que esperar A que esto llegue a cero Y nos va a decir Que si Que lo quiere abrir en iTunes Y le vamos a decir que sí Ahí está Abrir esta página en iTunes Le damos abrir Y nos aparece Balancer Usescarlet.com Quiere instalar Scarlet Le vamos a decir Instalar Y como podemos ver En la página de inicio Acá se está instalando Algo Llamado Scarlet Que es esta La voy a pasar a otra ventana Para que se vea más limpio El tutorial Ahí está Y ahora Lo que tenemos que hacer Antes de abrir esa aplicación Tenemos que ir a nuestra configuración Y lo que tenemos que hacer Es irnos a general Luego bajamos Hasta administración De dispositivos Y VPN Y acá tendremos Este perfil China City Bank No sé qué Le damos Y le damos En el botón azul Que dice confiar En China City Bank Confiar Y ya con eso Ya lo podremos abrir Ahora Lo que tenemos que hacer Nosotros Ahora si lo podemos abrir Abrimos la aplicación De Scarlet Acá le decimos que no Una vez en la aplicación De Scarlet Y con el archivo Ya previamente descargado Descomprimido Y seleccionado En sus carpetas Nos vamos a ir Abajo Hay un botón De una flechita hacia abajo Le picamos Y arriba a la derecha Tenemos un botón Con eso mismo De una flechita hacia abajo Le picamos Y se nos va a abrir El explorador de archivos ¿Qué es lo que tenemos Que hacer aquí? Tenemos que irnos A la parte de explorar Abajo a la derecha Y tenemos que llegar A la carpeta En donde guardamos Nuestro archivo Que en mi caso Fue en el iPhone Fue en Numbers Y fue en Fortnite Y como pueden ver Ahí está IPA Shader iOS Entonces Abrimos la carpeta Y como podemos ver El archivo Que termina en IPA Nos aparece como Seleccionable Entonces le vamos a dar Y como pueden ver Empieza un proceso Hay que esperar A que este proceso Llegue a 100 Y nos va a avisar Que si queremos Instalar Minecraft Que esto Lo que estamos haciendo Es instalar La versión modificada De nuestro Minecraft Como pueden ver Ahí ya apareció el icon Solamente es cosa de esperar La verdad es Bastante rápido Ya mero Ya mero Como podemos ver Ahí nos aparece Quiere instalar Minecraft Xnobbys Le damos Instalar Y si nos vamos A nuestra página De inicio Podemos ver Que acá se está instalando Algo Como pueden ver Yo acá tengo Un Minecraft Acá tengo un Minecraft Que es el original Pero acá está El que estamos instalando Que para Motivos de este video Lo voy a pasar Junto con Scarlet Y ya Solamente queda hacer Que esperar a que se instale Una vez que ya se haya instalado El Minecraft Xnobbys Lo que tenemos que hacer Es abrirlo una vez Para que se creen Una carpeta Con sus archivos Tenemos que Abrir el Minecraft Que acabamos de instalar El Minecraft Xnobbys Le vamos a decir Que no Esperamos a que se abra Le vamos a decir Que no otra vez Digo Eso ya es más Decisión personal Si ustedes ocupan Esas funciones Está bien Acá no importa Le damos confirmar Cerramos Quizá más tarde Y ya Como podemos ver Acá lo tenemos Ahora sí Ya lo podemos cerrar Lo cerramos Ahora Que es lo que tenemos que hacer Como podemos ver Si vamos ahora A archivos Se acaba de crear Una carpeta Que es esta Minecraft Xnobbys Lo que tenemos que hacer aquí Es Mover el shader A esta carpeta Como vamos a hacer eso Tenemos que ir ahora A Donde guardamos Nosotros nuestra Carpeta en zip Que yo lo tengo acá 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 Y como podemos ver Tenemos que tener este archivo El que acaba en .mcdx .mcpack Minecraft Newby .mcpack Lo que vamos a hacer es Dejar apretado el archivo Y vamos a darle En la opción De mover Y nos va a preguntar En donde lo creamos Mover Les voy a dar La ruta exacta Para que lo muevan bien Vamos a partir de aquí Estamos en iPhone Les voy a dar La ruta exacta Para que no haya pierde Estamos acá en explorar Le vamos a picar en iPhone Después le vamos a picar En Minecraft Xnobbys Que es la carpeta Que se acaba de crear Después le vamos a picar En games Com .mojang Después vamos a buscar Resource Packs Que es la de acá abajo Resource Packs Le picamos Y acá Le vamos a dar Mover Y ya Ahora lo que tenemos que hacer Es ir al Minecraft Que acabamos de instalar El Minecraft Xnobbys Nos tenemos que ir a ajustes Nos tenemos que ir a recursos globales Y a mis packs Y como podemos ver Aquí lo tenemos Newbie Xmagical Blue Only Wars With Patch Minecraft Lo activamos Le damos para atrás Voy a cambiar la skin rápidamente Para que se vea más bonito En el video Una vez activado Nuestro shader Lo que tenemos que hacer Es darle en jugar Y crear un nuevo mundo Un nuevo mundo ahí Randomcillo vaya A este mundo le voy a poner Shaders IOS Y lo creamos Si, si, si Seleccionar Ahí está Ahora solo queda esperar Que se cree el mundo Y vamos a tener shaders En nuestro Minecraft De IOS Bastante bonito A mi parecer Claro Como podemos ver Se crea Tenemos movimiento De hojas Tenemos nubes Tenemos el sol Tenemos pasto Tenemos todo esto O sea Tenemos bastante Bastante buen Desempeño Diría yo Me gustaría admitirlo Tenemos sombras En los árboles Como podemos ver Tenemos el shader Y me gustaría enseñarles Como es el shader Pero de noche Porque a mi parecer A mi parecer Se ve bastante bonito Ahora Medianoche Como podemos ver Tenemos el cielo O sea El cielo es El cielo es otro rollo O sea Genuinamente el cielo Es otro rollo Por ejemplo Acá tenemos lava Vean como se ve la lava Vean como se ve la lava O sea Estos shaders A mi me parecen Muy bonitos Como podemos ver Aquí está el golem Las antorchas Los aldeanos O sea Todo se ve bastante bien Y vean el cielo O sea En este video Les voy a enseñar Como tener estos shaders Para su Minecraft De IOS Y bueno Espero que este video Les haya sido útil Si les sirvió Déjenme su like Si tienen dudas Coméntenlas Si les sirvió También pueden suscribirse Y bueno Sin nada más que decir Se cuidan Se bañan Adiós 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 Adiós